¿Pero tú qué apoyas? ¿El mano tengo fe o el sí se puede? Ecuador y Venezuela se enfrentan este jueves 16 de noviembre por las eliminatorias para el Mundial. En Ecuador hemos tenido muchísimos choques culturales debido a la ola migratoria de Venezuela. Creo que actualmente en nuestro país hay más ecuatorianos diciendo mamahue... que los mismos chamos. Hace poco recordábamos que un 7 de noviembre del 2001, Ecuador iba a un Mundial por primera vez al grito de sí se puede. Y ahora los hermanos venezolanos le están metiendo tanto chocolate o nutrichicha que parece que esta vez sí clasifican. Al grito de mano tengo fe, para ellos sería su primer Mundial. Ahí hay fe y cuando hay fe hay confianza y la confianza es la clave del éxito. Toretto estaría orgulloso. A veces tienes que dar un salto de fe. ¿Qué? ¿Qué? La Vinotinto se le paró fuerte a Brasil en Brasil y le sacó un empate y le pegó un tremendo baile a la selección chilena. Y ahora contra la Tri, ambas selecciones deben hacer lo suyo. En Ecuador decimos, si se pudo, si se puede y siempre se podrá. Además, ahora tenemos a Tinkerbell de nuestro lado. Leonardo Campana directamente desde el Inter de Miami. Pana de Messi. Va a ser curioso cuanto menos, mañana en los bares y lugares de reunión, ver ecuatorianos y venezolanos con un sentimiento parecido pero diferente, alentando a su equipo. Pero tú, ¿qué apoyas? ¿El man no tengo fe o el sí se puede? Ambos tienen garra y confianza, pero Ecuador es una afirmación. Mientras que Venezuela es una esperanza. Que esto no se preste para peleas. Aunque eso me recuerda. Simón Bolívar, ¿a quién hubiera apoyado? El man era de Caracas, pero Manuelita Sáenz era ecuatoriana y de baboso lo traía. De corazón, espero que Venezuela llegue a su primer mundial. Tengo varios amigos venezolanos a los cuales quiero mucho y me gustaría que sientan lo que se siente. Pero como ecuatoriano, obviamente, le voy a mi selección. En los comentarios cuéntame tú a quién le vas y de paso déjame tu pronóstico. Si crees que Ecuador gana, suscríbete a este canal. Y si crees que Venezuela gana, dale un buen like. Ahora, si empatan, pásale este video a tu ñaña. Mi pronóstico es que Ecuador gana 2 a 1. Muchas gracias por pasarte por aquí. En la descripción te dejo toda la información, canales de difusión y mis redes sociales para que estés al tanto de toda la movida. ¡Tupan en chiscama!